¡Gracias! 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 la caja del cañón y yo un fallo a las 2 de la mañana en el Facebook me acabo de pasar el tercer paso se me queda pillado, me hace una actualización y se me desbloquean todos los pasos lo que pasa es que estuvo desbloqueado como me vi ahora, yo con otra actualización ya pero los bloquea todos, y yo hay un fallo enorme en la primera pantalla que tiene los más muñecos aquí por el paso más ancho con la mía que hago así, me parezco el paso ancho con la mía y yo también lo digo que fué sentada a la tabla ¡Gracias! 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 ¡Lo ves! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!